Música Bueno, este es un paciente masculino de 62 años, metro 90, 100 kilos. Esto para después tener algunas consideraciones sobre los volúmenes ventriculares y algunas dimensiones. Hipertenso, controlado, tiene una tetralogía de falot operado en la infancia, un cierre C y B y un parche transanular. Y después tuvo una buena evolución con controles periódicos. Tiene serología positiva para enfermedad de Chagas, perdón, tiene serología positiva para Chagas, no tiene enfermedad comprobada, es serológicamente positiva y tiene epidemiología positiva. El paciente está internado en otra institución por un ACV isquémico con una hemiparesia fasio-bráquio-crural. Tenía también una difagia, estaba con una sonda naso-enteral alimentándose y algún trastorno del lenguaje también, lo que se denomina un síndrome de la circulación anterior. Y viene derivado a nuestra institución y después vamos a ver para qué. El electro-ritmo sinusal, un bloqueo completo de rama derecha, que la verdad que lo que solemos ver habitualmente en la tetralogía de falot reparada, no llamaba la atención más que eso. Y un ecodopler con mala ventana, con diámetros y función conservada del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho, levemente dilatado, a expensas del tracto de salida. Una insuficiencia pulmonar leve y esto sospechamos que es por la corrección de su cardiopatía congénita. Durante la internación intercurre con una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, autolimitada, pero duró bastante. El paciente se puso pálido, sudoroso, muy sintomático. Fueron a buscar el carro de paro hasta que prepararon todo. El paciente no perdió la conciencia, mientras estaban preparando para dormirlo y chocarlo, revierte. Pero tuvo una duración bastante prolongada. Muchos de estos datos que les estoy diciendo es referencia del familiar, porque es un paciente que está internado en otra institución, en una clínica de provincia. El resumen de historia de clínica en Mandela era muy escueto. Y lo que pude rescatar es esto del interrogatorio de su familiar, porque él con el trastorno de lenguaje tampoco podía expresar mucho. Así que bueno, la pregunta a partir de este caso clínico, las preguntas que yo por lo menos me hice, después ustedes me dirán si se hacen alguna otra pregunta y de qué manera la respondemos, son con respecto a la aproximación diagnóstica y al manejo terapéutico, puntualmente la causa del stroke del paciente, la prevención de recurrencias y que se puede de ese stroke, la relación de la taquicardia ventricular con las enfermedades de base que tiene el paciente, recordemos una tetralogía de falot reparada en la infancia, serología positiva para chagas sin enfermedad demostrada, un electro que se puede atribuir a la cardiopatía congénita, y un ecodoppler que no evidencia lesión por lo menos en el ventrículo izquierdo, y remarcamos lo de la mala ventana, y después del ataque de la taquicardia ventricular está la indicación o no de un cardio desfibrilador. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna consideración con respecto a eso, cómo seguiríamos... No, a mí me parece que lo que estás planteando es al menos lo mismo que se me ocurre a mí. Me parece que el CDI se lo tiene ganado, digamos, ya está, es prevención secundaria. Y me parece que más con lo que remarcás vos que el tipo tiene mala ventana, iría, digamos, a hacer un arreso, obviamente, para ver un poco más su estatus cardiológico, digamos. No mucho más. Muchas veces en las cirugías, para reparar los falots, lo que se hace es ampliar el tracto de salida del ventrículo derecho, y esa ampliación muchas veces genera aneurisma del tracto de salida BD, y también muchas veces, digamos, la reparación puede también provocar posestenosis, estenosis, también aneurismas en la arteria y en el tronco. Generalmente, los pacientes que hacen muerte súbita de falot, hacen muerte súbita por el strat, digamos, en ese aneurisma del tracto de salida del BD, y es la causa más frecuente de muerte en los falots, con lo cual me parece recontro importante hacerle una resonancia para verle el tracto de salida, a ver cómo lo repararon, y eso es evaluar el BD. Bueno, el paciente fue derivado por una resonancia cardíaca. Acá podemos ver, estos son los scout, un scout de tres planos, axial, coronal y sagital, lo que se puede ver acá es dilatación del seno coronario, dilatación de la vena cava, acá podemos ver el parche de cierre de la C y B, acá también se puede ver eso, dilatación de la rama izquierda de la arteria pulmonar, con un tronco que parece conservado y una rama derecha también que parece conservada, acá se ve mejor lo de la rama izquierda. La raíz de la aorta estaba dilatada. Una hernia diafragmática, la raíz de la aorta acá también dilatada. No tengo el electro de la TV, no me lo habían mandado. La verdad que solamente sabíamos, por el resumen de la historia, que había hecho una TV monomorfa sostenida, y el resto interrogué, pero obviamente eso es muy importante, porque si tenés una morfología de rama derecha, vas a pensar más que viene del lado izquierdo y más relacionás con el Chagas, suponiendo que tenga una cardiopatía chagásica no diagnosticada por ECO, y si es al revés, pensaríamos más en el Falot. Bueno, estas son las secuencias de cine. Arriba tenemos dos cámaras, tracto de salida, cuatro y tres cámaras, donde podemos ver que la función global del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, está conservada. Este es el parche de cierre de la CIB, que no tiene ninguna fuga, está fijo y no pierde. Y lo que sí podemos ver bien claramente, que en el Apex hay un aneurisma, hay un microaneurisma. Y esa imagen, el paciente, le voy a contar algo sobre el tipo, metro noventa, cien kilos, y con la mitad del cuerpo que no podía mover. Estaba sufriendo mucho, no se podía mover, le dolía todo. Era difícil hacer las apneas. De hecho, ustedes van a ver que se ve medio borroso este cuatro cámaras, se ve bastante borroso. Y nos había dejado la duda de eso, pero parece ser que tiene un trombo móvil ahí en la punta, en el aneurisma ese apical. Bueno. Continuamos con el eje corto, tracto de salida del ventrículo derecho, vemos que la función biventricular está conservada, 67 del izquierdo, 51 del derecho, hay una leve dilatación del derecho, hay una leve amoderada, perdón, del izquierdo es leve, y una leve del derecho, leve amoderada. Acá en el eje corto vemos el aneurisma apical, y estas imágenes que confundimos entre trabéculas, o si es realmente la imagen esa que veíamos sospechosa de trombo, y ya nos vamos orientando más hacia la causa del ACV del paciente. Inicialmente, podíamos llegar a pensar que fuera generada por los factores de riesgo tradicionales para un ACV, pero ahora habiendo visto el aneurisma y esto, nos inclinamos más hacia cardioembolia. El aneurisma del tracto de salida, el ventrículo derecho, este es el parche para la corrección de la estenosis pulmonar, este es el parche para el cierre de la CIB, la válvula pulmonar la verdad que estaba bastante bien, tiene 17 milímetros, está levemente estenótica para la superficie corporal del paciente, obviamente quedó bastante restrictiva la reparación, lo cual debe favorecer a lo que vamos a ver después, que es que no tiene mucha insuficiencia pulmonar. Pasamos a la otra. Bueno, había que evaluar dos patologías, acá el Falot y el Chagas, así que hicimos la angiografía para ver la anatomía, las ramas pulmonares, el tronco, se puede ver cómo está dilatada, la gran dilatación de la rama izquierda, de la arteria pulmonar, acá va a aparecer, ahí se ve la dilatación aneurismática, acá del tracto de salida del ventrículo derecho, acá la congelé para que se vea mejor, tracto de salida del ventrículo derecho, el anillo pulmonar que queda un poquito restrictivo, una leve dilatación del tronco, y la dilatación significativa de la rama izquierda de la arteria pulmonar, este es un MPR donde se ven bien tracto de salida, anillo, tronco, rama izquierda y rama derecha, y acá la fase arterial para ver la dilatación de la aorta, acá están todas las medidas, el tracto de salida dilatado, un anillo de 17, el tronco levemente dilatado, la rama derecha normal, la rama izquierda muy dilatada, y 50 milímetros en la porción sinusal de la aorta. Seguimos con la evaluación, hay que evaluar la insuficiencia aórtica, que ya la habíamos visto en las secuencias de cine, y también como en todo farot reparado, hay que evaluar la insuficiencia pulmonar, si bien por las imágenes de cine podíamos ver que no había tanta regurgitación, y efectivamente es así, el tronco tiene un 5% de regurgitación, con un volumen minuto de 4.62, 2 metros de velocidad, siempre la velocidad por resonancia es menor, a la que podemos ver por ecodoppler, la rama derecha con un volumen de 2.9, con lo cual no hay tanta diferencia de flujo entre ambas ramas, 63.37 está más que bien para un paciente reparado de falot, y la aorta con 3% de regurgitación con un metro de velocidad máxima, así que las válvulas por suerte estaban todas bien. Estas son las secuencias de realce tardío, donde podemos ver bien claramente la fibrosis en el aneurisma de la punta, y esta imagen acá hipointensa que para mí es el trombo que veíamos en las otras secuencias. No tengo estrictamente, a este paciente teníamos que haberle hecho un realce precoz, con un tiempo de inversión prolongado, pero como les dije, el paciente nos pedía cada rato salir del estudio, no lo quería cortar, de hecho tengo varias secuencias que están respiradas horribles, y esto es lo máximo que pudimos lograr, y ya pedía por favor que lo saquemos, ya teníamos diagnóstico con esto, nos parecía que era suficiente, así que terminamos el estudio, y con, por lo menos a mi criterio, mucha información para el equipo tratante. Así que en base a esto, hice una revisión de unos cuantos artículos para tratar de responder, si es que nosotros tenemos el paciente clínicamente antes de hacer la resonancia, ¿por qué le pediríamos la resonancia? Esta es una introducción a la enfermedad de Chagas, es una enfermedad, primero, me voy a focalizar en la enfermedad de Chagas, porque vimos que por el lado de la tetralogía de Falot no había nada que hacer, estaba perfecto, tenía una insuficiencia pulmonar leve, el ventrículo derecho estaba bien, si bien estaba esa dilatación de las ramas, no había una estenosis importante en la rama para tratar, no había desbalance de flujos, así que, y la causa, el problema principal del paciente en esta internación fue el accidente cerebrovascular y la taquicardia ventricular. Así que es una enfermedad muy, muy importante, tal vez nosotros acá en Capital no estamos tan familiarizados con ella, porque no tenemos una población que esté afectada, pero sí, en el interior es muy prevalente, yo trabajo en Salta, viajo una vez por mes, cada dos meses, y veo varios pacientes, de hecho la casuística mayor la tengo de ahí, y realmente es un problema de salud pública muy grande, fíjense, 6 millones de personas afectadas, la enfermedad parasitaria es más importante en el hemisferio occidental, 30.000 nuevos casos anuales, 12.500 muertes por año, 7.5 veces más morbilidad que la malaria, entonces realmente es un problema importante y es una enfermedad clásicamente, como se dice, de la pobreza. La fase de la enfermedad, hay una fase aguda donde hay parasitemia, hay reproducción de los parásitos, acá es donde hay mucho daño en el sistema nervioso autónomo, cardíaco, en algunos casos más graves puede producirse meningo encefalitis y neocarditis, que son los pacientes inmunocomprometidos, los niños muy chiquitos, a veces el contagio oral, que es muy raro, pero puede pasar, los pacientes desnutridos, alcohólicos, cosas que coexisten también con el entorno, digamos, con la situación socioeconómica de estos pacientes en las áreas endémicas. Este es un caso de la literatura, un caso de Brasil, un chagas agudo con parasitemia, con mucho derrame pericárdico, una miocarditis difusa, con deterioro severo en la función ventricular, edema, que después del tratamiento con vesnidazol, desaparece el derrame, mejora la función, y desaparece el edema. Después pasa, después del agudo, pasa por un periodo indeterminado, que son más o menos 20 años, 20, 30 años, hasta que empieza a tener recién la cardiopatía chagásica, son pacientes asintomáticos, con exámenes complementarios normales. Esto entre comillas, electro y econormal, porque puede haber un grupo que tiene en realce tardío, a pesar de tener electronormal y de tener econormal, y de hecho en series de necropsia y de biopsia, los pacientes supuestamente indeterminados, hay hasta un 50% de fibrosis. En 30, 40 años, el 20, el 30% va a desarrollar esto, que es la enfermedad chagásica, el chagás crónico, con todos los aspectos que conocemos, los aneurismas, el trombo, la fibrosis transmural, el rama derecha, con el hemibloqueo anterior. Y lo que podemos ver es aumento de los volúmenes ventriculares, deterioro de la fe, trastorno de la motilidad, aneurismas apical o inferolateral, edema, hiperemia, fibrosis, trombo intraventricular, como este caso, que es más elocuente que el que vimos recién. Los hallazgos van a ser más cuantiosos, a medida que pasa el tiempo, de hecho la edad, en las series, es un factor de riesgo de mal pronóstico, porque esta patología va progresando. Es más probable que encontremos estos hallazgos en los pacientes de mayor edad, y por supuesto el riesgo es mayor en estos casos. Para responder, en parte la pregunta de por qué hacerle una resonancia a este paciente, que teníamos un eco que era normal, que tenía un ACV, estos son los segmentos más afectados en la cardiopatía chagásica. Fíjense, los basales, los medios, infralateral y anterolateral, y los apicales. Y sabemos todo de las limitaciones que tenemos con eco, para ver el segmento apical, sobre todo para ver un aneurisma pequeño. Por lo tanto, es un buen motivo para hacer el estudio. Y otra cosa, pensando también en el stroke del paciente. El 50 al 70% del stroke en el chagas son de perfil cardiomólico, y el mayor porcentaje es como se presentó este paciente, como un síndrome de circulación anterior. Los restantes son, por los otros factores de riesgo, por aterosclerosis, enfermedad de pequeño vaso y criptogénico. Pero lo más importante es cardioembólico. Estos son los factores de riesgo. Fíjense, aneurisma apical, como tiene este paciente, trombo, como tiene este paciente, dilatación auricular izquierda, difusión ventricular edad. Hay scores de riesgo para hacer prevención primaria que no está validado con, balanceando riesgo de sangrado y riesgo de embolia, así que no se utilizan mucho en la práctica, pero lo incluyen al aneurisma apical. Y se recomienda así la anticoagulación en esta guía de la, que salió en Circulation, de la de la sociedad, el American Heart. En todo paciente, esto sería prevención secundaria, ya un paciente con un ACV no lacunar, que tenga o aneurisma apical, o trombo, o difusión sistólica, un paciente chagásico, se indica anticoagulación. Entonces, en este paciente, si nos cambia la conducta, primero buscar la etiología del stroke, y segundo la terapéutica, la prevención de recurrencias básicamente. Bueno, y con respecto a la fase indeterminada, y para ver que puede haber pacientes, en lo que no vemos, el trastorno de motilidad. Este es un paciente que vi el año pasado, 56 años, también de Santiago del Estero, epidemiología positiva, seriología positiva, electro y eco normal. Y fíjense que tiene en la punta un microaneurisma muy chiquitito, y acá no sé si se va a ver bien, pero tenía, más o menos se ve, pero tiene un poco de gadolino ahí en la puntita. Y en esta serie, donde se reportan pacientes sin electro y sin eco patológico, o sea, con eco y con electro patológico, y uno de los dos, perdón, el primer grupo es, no tiene ni electro ni eco patológico, solo serología. El segundo grupo, es que tiene uno de los dos, y el tercer grupo tiene, los dos métodos complementarios alterados. Fíjense que en el que no tiene, y el que tiene electro solamente, que está acá abajo, hay realce tardío positivo, y en esta serie han encontrado un 50% de trastornos de motilidad no reconocidos previamente por ecodoppler. Y la otra cosa, el valor pronóstico, le ponemos a este paciente, como vos decías, prevención secundaria, ya está ahí sola TV, pero si lo tuviéramos en prevención primaria, bueno, hay un score de riesgo, que es el score de RASI, es un score clínico con muchas variables, y con mortalidad, esto está validado, a 5 años y a 10 años, fíjense que es altísima la tasa de mortalidad, en estos pacientes era una población de, había muchos de alto riesgo acá, y lo que todavía está por dilucidar es si la resonancia puede agregar una mejoría en la predicción más allá del score de RASI, si hay un valor predictivo negativo muy alto, o sea, los pacientes que no tienen realce, que no tienen trastorno de motilidad, que no tienen nada por resonancia, tienen una sobrevida muy buena, casi similar a la población general, pero nos resta todavía ver si es que tenemos una mejoría por sobre el score de RASI, y lo que se recomienda ahora, por lo menos en esta guía que mostré recién del American Heart, es que a los pacientes el riesgo intermedio hacer una resonancia para estratificar. Hay una muy buena correlación entre la fracción de eyección y la fibrosis, o sea, una relación inversa, también entre el score de RASI y la fracción de eyección, todo esto es un trabajo de Rochite, todo por resonancia, el porcentaje de fibrosis y la clase funcional, a mayor fibrosis, peor estatus de la insuficiencia cardíaca de los pacientes, también la fibrosis con el score de RASI. Y con respecto a la fibrosis, este estudio trató de encontrar predictores de taquicardia ventricular, separó pacientes con TB y sin TB a los cuales le habían hecho resonancia a todos, pacientes de quinta década como son generalmente estos pacientes, no coronarios estudiados todos, y lo que obtuvo fue lo que me llamó la atención que no había una diferencia en el porcentaje de fibrosis entre los dos grupos, o sea, los que tuvieron y los que no tuvieron taquicardia ventricular, en el porcentaje de fibrosis no hubo diferencias, si bien tuvieron los que tuvieron taquicardia ventricular tenían un 30% y los que no tenían tenían un 20%, pero sí encontraron esto, que tener más de dos segmentos transmurales con fibrosis le daba un riesgo relativo de cuatro veces superior, así que apoya más a la fibrosis a la hora de estratificarlo. Y este es lo último que vi de Chagas que salió el año pasado en fines de noviembre en Circulation con una editorial después que está muy buena, donde entre 2009 y 2013 reclutaron 140 pacientes chagásicos y que tenían que tener más de uno de estos electro o índice cardiotorácico por placa aumentado o disminución de la FEI menos el 50% en el trastorno de la motilidad. Punto primario muerte y TB sostenida, punto final secundario esto más hospitalización, excluyeron por supuesto los coronarios, los valvulares y un seguimiento a 2.7 años. Todas las características basales eran todas el grupo bien homogéneo salvo por supuesto por el score de RACI que mayoritariamente los pacientes que tenían fibrosis tenían mayor porcentaje de pacientes con alto riesgo y los pacientes que tenían más fibrosis estaban más tratados con medicación antineuroendócrina. Bueno y estos fueron los hallazgos aumento de los volúmenes ventriculares por supuesto para los pacientes que tenían fibrosis y con respecto al ventrículo derecho no había muchas diferencias salvo en el volumen de fin de sístole que era un poco mayor y estos fueron uniformemente o sea estaba muy bien repartido el patrón de fibrosis un 30% tenía transmural un 30% a esto le llamaban focal y un 30% 32% de un patrón difuso esto es el porcentaje y la la masa en gramos y el porcentaje que tuvieron los pacientes que tenían escara un 10% y un 9% es diferente a la otra serie anterior que tenía un 30% un 20% estos pacientes son de menor riesgo que los anteriores y esto es el cuadro para el evento primario fíjense que les da para el evento primario que era muerte y taquicardia ventricular sostenida y el multivariable es modesto lo que lo que aporta 1.06 del hasard ratio les da para la fibrosis y para la edad y para el punto secundario si bien le da después cuando hacen el multivariable a la fibrosis no le da pero si para la edad y para la difunción ventricular bueno gracias por su atención alguna pregunta yo creo que en el en el en el estudio primero muy bueno el caso después en el estudio que mostraste en el en el de rochite que no le daba para fibrosis o sea que pasaba una tendencia yo creo que ahí hay un problema de n también tenés 41 pacientes nomás y esa tendencia que parece ser a favor de el realce desmarcador seguramente cuando si le sumás un poco más de pacientes eso te da digamos porque en números absolutos parece medio limítrofe también que haya ese 10% de diferencia entre los dos grupos pero 41 digamos es raro que eso ya lo sea significativo por 100 tampoco pero eso seguramente cuando vos lo extendés seguramente y aparte que sería en consonancia con todo lo publicado que sabemos de la arritmia y realce en esto deja de ser una miocarditis también tiene sus cosas especiales la cronicidad pero es una miocarditis y está digamos el mecanismo de la arritmia digamos es por reentrada poco medio enfermo que queda ahí reverberante me imagino uno pensaría que sería bastante homologable al resto de las cosas y que simplemente acá el problema es que estamos hablando de una población que no tiene o sea que a ningún estado le importa poner plata para estudiarlo digamos si no sería súper interesante es más y a largo plazo seguramente pondrías los CDI mucho más adecuadamente pero como no le ponen nada ahora tampoco tampoco importa pero ese es el mayor problema creo yo en este trabajo de hecho era imposible que no dé la fibrosis entonces buscan la forma esta de la de abajo dos o más segmentos estos cuando estuvieron toqueteando hacen esa variable nueva hacen la variable nueva dos o más segmentos contivos transmurales y le da cuatro claro es que cuando vos lo ves sí por eso y sumar más de dos variables lo que sí me parece que como lectura es la población mucho más enferma que el otro que mostraste y en esta población enferma terminan con ese es chiquitito la conclusión a la que llega me parece que el otro por ahí es una población más sana que por ahí nos podemos anticipar un poquito más y es una conclusión un poquito más pasa que si vos mostrás el aumento del riesgo casi toca el uno o sea prácticamente nada el problema de esto muchas veces es el N de los trabajos porque es muy difícil juntar pacientes con chagas con resonancia que es lo que decía Luch son pacientes que generalmente no llegan a resonancia porque están afuera de muchas veces sistemas de salud que los estudian un poco mejor y dentro de los scores o sea hoy por hoy nos cuesta meter el gadolinio en un score de miocardia hipertrófica me imagino que para que el gadolinio entre en un score de chagas falta no sé décadas sí el trabajo más grande que vi es el último este el benefit que es la de Benidazol son casi 3.000 pacientes y estoy buscando algún subestudio que hayan hecho resonancia y nada no hay nada publicado así que no sé si los estudiar otra cosa que sería interesante ver cómo funciona el T1 mapping en esta población porque digamos vos lo que o sea la teoría de por qué el chagas se pone en la cara lateral en la cara apical es una cuestión propia ya de cómo es la circulación coronaria la cara lateral y la punta en general son las zonas más desprotegidas y entonces en general el parásito encuentra en esas zonas más desprotegidas un ambiente ideal para su reproducción y para la agresión digamos por eso es que no todos hacen aneurismas y por eso las aneurismas cuando están están en esos lugares este digamos y sería interesante ver en o sea en todos una cuestión de fibrosis difusa a ver si eso es marcador o no pero complicado otra decisión difícil a mí si bien la mayoría va a estar de acuerdo que el paciente habiendo hecho esa TB se va a ganar un SADD primero hay que ver cómo queda la rehabilitación neurológica pero es que la enfermedad de Chagas por estar denervados los pacientes tienen una injuria tan grande en el sistema nervioso autónomo tan precozmente tienen mucha sensibilidad a las catecolaminas de hecho hay muertes súbitas en estadios tempranos fases tempranas fase indeterminada y se cree que es por eso y el ACV es un estado de inclusive puede haber Takotsubo puede haber arritmias supraventriculares ventriculares imagínense sumado a un denervado parasimpático con mucha hipersensibilidad a las catecolaminas así que también eso pensar es por lo agudo y por otro lado en la serie la fibrosis apical la verdad que no era de mucho riesgo más que nada hacen taquicardia ventricular los que tienen las grandes aneurismas inferolaterales así que bueno es difícil que tenga dos segmentos es solamente el apical estricto entonces esto por ahí también habla de eso la extensión es importante bueno ahora ahora vamos a seguir con el atenido bibliográfico lo que hacemos siempre es algún artículo que nos haya parecido interesante o que alguno proponga tratamos de mostrarlo de discutirlo un poquito como para tener algo también actual así que Rocío Blanco ella es médica cardióloga trabaja en el hospital italiano en la parte de imágenes cardiovasculares así que nos va a mostrar un artículo nos va a mostrar un artículo esto surgió a partir de un estudio que que apareció una imagen en que no sabíamos identificar bien qué era si un divertículo si un aneurisma y la verdad que son esas cosas que a veces molestan no sabemos bien si son criptas si son no sabemos bien ponerle el nombre y bueno Ro hizo una búsqueda de esto y la verdad que nos pareció interesante porque es algo que por ahí pasamos por alto no sabemos bien qué riesgo tiene no sabemos bien qué informar y me parece que está bueno por ahí discutirlo un poquito para ver qué opina cada uno también en base a este a este artículo así que Ro si empezamos este artículo es un artículo que habla de la evaluación multiimagen y la significancia clínica de algunos recesos ventriculares congénitos congénitos sobre todo divertículos aneurismas cleft y criptas es un grupo italiano que publicó en el 2018 en el journal de ecografía cardiovascular y hizo una revisión de algo así como 110 estudios entre revisiones y reportes de casos y enfoca básicamente el paper en relación a la distinción anatómica de estos distintos recesos ustedes saben que como pasa en la mayor parte de la cardiología y en la medicina en general cuando uno conoce la fisiopatología es más fácil explicar o predecir qué va a pasar con las imágenes y es por esto que si uno entiende que tanto los divertículos los recesos como las criptas surgen a punto de partida de un desarreglo local de las miofibrillas entonces estas estructuras van a estar formadas por todas las capas del músculo cardíaco endocardio, micardio, epicardio y adventicia y por ende van a tener contracción durante la sístole dependiendo de cuánto se deformen si esto sobrepasa el borde epicárdico o no van a ser divertículos si estos recesos penetran solo un 50% o menos de la cavidad van a ser criptas o cleft y en el caso de los aneurismas ya conocemos que en verdad son estructuras que no están formadas por músculo sino que hay reemplazo por fibrosis debido a distintas noxas y por ende el comportamiento en sístole va a ser distinto como les dije anteriormente lo que hacen es estructurar el paper en función de distintas características anatómicas histológicas e imaginológicas de estas distintas estructuras y comentan que los divertículos en relación a esta búsqueda son en verdad estructuras o recesos que son muy poco frecuentes menos del 1% de incidencia en autopsias incluso o sea que imagínense lo infrecuentes que son se caracterizan por tener un cuello angosto se contraen en sístole esta contracción sistólica no es completa sino que es incompleta por lo tanto la deformación es cisto-diastólica se ubican frecuentemente a nivel del ápex y a nivel perivalvular lo que hace posible y definitivamente importante distinguirlos de los aneurismas por las implicancias pronósticas que pueden tener y sobre todo es importante distinguirlos porque el 70% están asociadas a otras malformaciones de la pared tolaco-abdominal a nivel vascular y cardíacas con lo cual si uno diagnostica un divertículo es importante ir a buscarlas porque muchas de ellas sí tienen implicancias terapéuticas sin embargo la implicancia clínica del divertículo en sí por ahora es incierto este es uno de los ejemplos que mostraba el artículo la verdad que yo no conseguí en la biblioteca que tenemos nosotros en el hospital y en otros lados no conseguí ejemplos de divertículos pero como ustedes pueden ver este divertículo a nivel inferior basal esta es una captura de una imagen de cine pero en diástole tiene deformación diastólica como pueden ver en las imágenes de gadolinio no tiene realce tardío porque no hay reemplazo por fibrosis y en las imágenes de reconstrucción tomográfica es casi en dedo de guante con deformación por obra diastólica pero créanme que también en sí le permanece la deformación cuando uno habla de los aneurismas congénitos todavía son más infrecuentes 0,1% de incidencia como dijimos anteriormente son estructuras que carecen de lámina miocárdica y tienen reemplazo por fibrosis por lo tanto van a tener recetardio de gadolinio y como no tiene músculo no suele encontrarse en sístoles sino que son zonas akinéticas mejor dicho disquinéticas con expansión sistólica es decir la deformación es cisto-diastólica con expansión sistólica y el cuello en general es ancho y este es el caso que comentaba Santi es un paciente que venía a hacerse un ecocardiograma de control y se le encuentra a nivel del septum una disinergía regional como no era del todo caracterizable le piden una resonancia y en la resonancia lo que pueden ver es en las imágenes de cine en cuatro cámaras eje corto y tres cámaras esta deformación cisto-diastólica con expansión sistólica a nivel del septum inferior con extensión anterior y cuando vemos las secuencias de real cetardio gadolinio real cetardio extens asociado a eso por definición esto es un aneurisma pero claramente en la práctica cotidiana los aneurismas que vemos más frecuentemente no son los congénitos son los posinfarto los relacionados a miocardiopatía hipertrófica como es este con un trombito a nivel apical el que comentaba el compañero recién del Chagas y los posinfarto como este infarto apical extenso y por último y lo más importante porque es algo que uno ve cotidianamente en la práctica clínica y no sabe muy bien qué relevancia darle son las criptas o cleft que también se caracterizan como dijimos anteriormente por tener un cuello angosto tienen contracción sistólica sincrónica con la cavidad ventricular se ubican frecuentemente a nivel inferoceptal y de la pared libre de ventrículo izquierdo y como dijimos anteriormente están asociados a desarreglo miofibrilar y es importante esto porque uno a veces tiene la duda de si esto en verdad es expresión precoz de fenotípica de una miocardiopatía o simplemente es un accidente anatómico que uno encuentra en un paciente aislado sepan que la incidencia reportada en resonancias con resonadores más o menos buenos es del 6% es decir que no es algo tan infrecuente no es súper frecuente pero no es tan infrecuente entonces cuando uno informa criptas tiene que tener en cuenta esto y no ponerse ello diagnóstico sino simplemente mencionar lo que está viendo y este es un ejemplo en el caso de una miocardiopatía hipertrófica de en este caso tenía tres criptas a nivel inferior basal que se pueden ver tanto en dos cámaras como en eje corte no sé si lo ven tiene colapso sistólico total y en general de todos estos recesos ventriculares lo que se dice es que son frecuentemente sintomáticos pero algunos de ellos pueden tener alteraciones arítmicas síncope y anomalías en el electrocardiograma sobre todo los que tienen compromiso pical dolor precordial y eventos embólicos en el caso de los aneurismas como comentaba también el compañero las técnicas diagnósticas más frecuentes son el ecocardiograma y nosotros en verdad solemos verlas por como un hallazgo incidental como un hallazgo en tomografía y resonancia desde ya que si uno tuviera que hacer una imagen para poder diagnosticarlo yo elegiría la resonancia porque obviamente como ustedes saben esto del real cetardío y la caracterización tisular permite abrir las aguas y distinguir muchos de estos recesos y como conclusiones como dijimos anteriormente la verdad que la prevalencia real de estos accidentes anatómicos es desconocida la verdad que la distinción anatómica en principio no tiene un impacto clínico tan preciso no porque no tiene conducta terapéutica y características pronósticas distintas en función del hallazgo anatómico no siempre son sinónimo de enfermedad y importante también preguntarse cuál es el significado real de las criptas aisladas lo que comentábamos anteriormente por el momento la verdad que no está todo claro esto no está en el paper pero sí en otros estudios lo que se vio es que en familiares en familiares de primer lado con miocardiopatía hipertrófica se podrían identificar con alto valor predictivo la aportación de determinados genes mutados la verdad que es una asociación por ahora pero hay que estudiarla un poquito más no sé si alguien tiene alguna duda pregunta bueno muchas gracias Ro muy bueno no sé si Lucio querés comentar algo hace una semana hicimos con Maca un paciente que tenía lo mandaba es una señora joven una señora era bueno que había un ACV y le hacen un eco y le ven algo raro en la punta así imagen que no se puede tipificar mala ventana podría ser un aneurisma solicito resonancia y tenía un divertículo en la punta o sea estaba deformado en diástole tenía contracción bastante conservada en sístole pero digamos quedaba cierta deformidad igualmente en la punta pero se movía bien y sin realce digamos es un divertículo en la punta y justo con Maca empezamos a hablar che esto le habrá embolizado porque o sea es raro se contrae o sea no debería por qué no había trombo en ese momento pero bueno era lo único que diría la señora de raro de una señora joven que tiene una CV después tuvimos el otro también un chico que lo mandaban por arritmia y que también tenía un divertículo en la punta y tenía un T1 mapping aumentado y tenía ahí un realce en el típico medio ventricular infero septal ahí en específico pero tenía un T1 más fin aumentado y había tenido arritmia por eso le había mandado y tenía ese divertículo ahí y no sé nada más hace muchos años en el Argerich hubo una paciente de 15 años con un divertículo gigante que le ocupaba toda la pared lateral y hacía así hizo una muerte subida y se lo adjudicó a eso y se operó a la paciente la verdad que no sé cómo le fue porque no hice seguimiento pero sí en general se supone que los divertículos estos son benignos pero en algunos pacientes con sí con arritmia puede ser esa y después también las criptas algunos papers describen que pueden ser también las criptas septales son C y B cerradas también eso está descrito ahí viste la verdad que sí uno lo veía si hubiera estado un poquito más alto decir bueno una C y B cerrada puede ser muscular o membranosa pero pero la verdad que después uno le queda la duda de que no sea un aneurisma muy grande bueno entonces como resumen movilidad fibrosis con eso más o menos si uno ve la expansión diastórica la expansión sistólica la presencia de fibrosis más o menos uno puede orientarse y siempre en criptas por ahí tener más presente ir a buscar otras otras causas sobre todo cuando hay criptas buscar otras cosas que nos suman puntos para expresión fenotípica precoz como morfología de la valva mitral la disposición de los músculos papilares bueno lo que ustedes ya saben como imaginólogos pero cuando ve criptas simplemente describirlas y si no hay ningún otro hallazgo que sugiera nada simplemente describirlas y nada más y sugerir a los sumos si le quedan dudas seguimiento periódico con otros métodos o con resonancia chau Gracias por ver el video.